El libro de la semana del 13 de octubre Herir tu fiera carne de lo y uros y sanar tu piel amarga De Jorge Volpi Conozcamos a los autores Ustedes ya conocen a Jorge Volpi, yo recomiendo He comentado varios de sus libros, pero muy rápidamente México, 1968, autor de varias novelas en las que se destaca La paz de los sepulcros, En busca de Wilson, Las elegidas Libros de ensayo, La imaginación, El poder, Leer tu mente, entre otras Ha recibido diversos premios El último, el de Alzaguara Una novela criminal Excelente, excelente la novela Eloy Uros, Nueva York, 1967, autor de dos novelas como La rémora, Herir tu fiera carne, La mujer del novelista Así como Ensayos, Las formas de la inteligencia amorosa En fin, El ensayo del arte Busquen, investiguen sobre los autores ¿Cómo surge este libro? Un intercambio de correspondencia entre Eloy Uros y Jorge Volpi Germina este libro Que incluye Herir tu fiera carne y sanar tu piel amarga Dos relatos, yo creo que humorísticos Es una sátira al género romántico Y a la vez expone todos sus elementos Dos breves historias que descubren las fantasías sentimentales Y reavivan los inconvenientes de los triángulos amorosos Herir tu fiera carne, narra la historia de un triángulo amoroso Entre Bernardo, un estudiante de literatura Úrsula, también estudiante y urbano Un hombre mayor Miembro del Opus Dei Bernardo narra a sus amigos su frustración En pocas palabras, le comenta Casi sin querer Que ha comenzado una relación amorosa con Úrsula Poco a poco, sin embargo Ella se enamora Y pasa mucho tiempo conociéndola Se entera de la existencia de urbano Este chico se entera de su exnovio Ella lo encubre al principio Sin embargo, él ha aceptado ser su ex Pero la vigila De repente Bernardo se da cuenta que en urbano hay algo Eso raro Los espía Entonces después viene como un juego entre ellos Y Bernardo realmente se siente una frustración increíble Por esa relación amorosa Úrsula se niega a tener relaciones sexuales Aceptando hacer otras cosas Esto preocupa mucho a urbano porque quiere casarse con una virgen En fin, la novela está llena de todos estos Estos absurdos Sanar tu piel amarga También cuenta la historia de un triángulo amoroso Este es entre dos mujeres y un hombre El narrador Es una especie Él tiene afinidades efectivas Agencia matrimonial Y sus supuestos interlocutores son alumnos y ayudantes Él había arreglado el matrimonio entre Jacobo y Laura Jacobo es extremadamente celoso Y arruina su matrimonio Provocando que Laura lo abandone a causa de sus incesantes acusaciones de infidelidad Debido a su locura Después que Laura lo deja, Jacobo emprende una búsqueda Que lo lleva hasta Italia Encontrando a Beatriz, una mujer que es exactamente igual a Laura Él hace todo lo posible por convertir a Beatriz en Laura Hasta se casa Es una novela breve, pero muy buena Las dos son muy buenas Miren que yo no estoy de acuerdo con ese título Dos novelitas poco edificantes Yo casi no la leo por el título Pero cuando se trata de Jorge Volpi Yo leo todo Así que esa es la recomendación que les hace su escritora Rosemary Tapia Y jóvenes a leer A leer incansablemente Como si la vida y el éxito dependieran de eso Porque depende Gracias Gracias